Música Etapa EP, empresa cuencana a la vanguardia en servicios de telecomunicaciones, ha enfocado sus esfuerzos en un nuevo proyecto con el cual las empresas públicas y privadas podrán contar con un centro de datos de última generación con estándares internacionales, donde podrán resguardar su información y contar con servicios innovadores de tecnologías de la información en la nube de Internet. Este es el caso del Data Center de Etapa EP, ubicado en la ciudad de Cuenca. ¿Qué es un Data Center? Es un edificio o sala de gran tamaño, usado para mantener en él una gran cantidad de equipamiento electrónico, que cuentan con la infraestructura necesaria para resguardar la información de sus clientes. El Data Center provee alternativas de servicios de tecnología a las empresas municipales, así como las del sector público y privado, con los cuales se incrementa las seguridades de su información y se economiza en gran medida sus gastos de inversión en TI, Tecnologías de la Información. Entre los factores más importantes que motivaron la creación de un Data Center, se puede destacar el garantizar la seguridad y la continuidad del acceso a la información por parte de Etapa EP y sus clientes, pues en estos ámbitos es muy importante la protección física y lógica de los sistemas que son el activo más preciado de una organización. Con una inversión importante, el Data Center forma parte de una estrategia con la que Etapa EP espera convertirse en el mejor y principal proveedor del país en Tecnologías de la Información. El edificio La obra se asienta sobre un terreno de 2.800 metros cuadrados y con un área de construcción de 900 metros cuadrados. El diseño estructural cumple con el Código Ecuatoriano para la Construcción, con un diseño antisísmico Zona 2, con hormigones de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, acero de refuerzo de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y previstos para soportar cargas puntuales de 2.300 kilogramos por metro cuadrado, de acuerdo a las exigencias de la norma EIA-TIA-942 para Data Center. Sistemas de climatización Sistema aire frío con descarga interior Flujo descendente downflow Doble circuito de refrigeración Ventiladores tipo radial con descarga hacia todas las direcciones Estructura anclada al piso con sistema antisísmico El diseño para el sistema de climatización está concebido en una configuración redundante 1 más 1 Sistema contra incendios El sistema contra incendios garantiza la seguridad de las personas y los equipos de los clientes ante cualquier evento que pueda provocar un conato de incendio en las áreas críticas de la edificación. Se utiliza un sistema de inundación de un agente limpio, el mismo que es seco, no tóxico, eléctricamente no conductivo y no corrosivo, basado en los requerimientos de la norma NFPA. El sistema está compuesto por dos formas de detección Convencional Con detectores tipo fotoeléctricos e iónicos Detección temprana Basado en las tomas de muestra del aire del ambiente a proteger con una alta sensibilidad que nos permite tener alertas muy tempranas Sistema eléctrico Sistemas dobles de Acometida eléctrica de media tensión Con dos subestaciones diferentes Sistema de transformación 1 más 1 Sistemas de generación auxiliar Con sistemas de transferencias independientes, autonomía en combustible de 72 horas a plena carga Sistemas de energía regulada Con sistemas de distribución interna, alimentación para doble fuente independiente Luces de respaldo reguladas Sistema de puesta a tierra Sistema de pararrayos y protección electromagnética Cableado Sistema de cableado estructurado categoría 6A En cobre y fibras multimodo y monomodo Con garantía de fábrica de 25 años Configuración distribuida desde un punto central con conexiones directas desde varios puntos Con características de resistencia al fuego y producción de humo y gases tóxicos RACS Estándar para equipo tipo servidores de altas prestaciones Cámaras Cámaras IP del sistema de videovigilancia tipo domo y de pared Con sistema de registro de incidentes tipo NBR Cámaras de videovigilancia para ambientes interiores y exteriores Acceso Controles de acceso con cerraduras eléctricas Con sistemas de lectura de proximidad y biométricas Sistemas de operación integrado Sistema de gestión y control centralizado de todos los elementos del datacenter Bajo una plataforma tipo BMS ¿Por qué el datacenter? El datacenter tiene la capacidad de solventar las necesidades de TI Tecnologías de información a nivel nacional Convirtiéndose como sitio principal o alterno de las organizaciones que así lo requieran Con estos preceptos se cumple uno de los objetivos de ETAPA EP Que permitan convertir a Cuenca en una ciudad emblemática e innovadora A través del uso de las telecomunicaciones Cuenca no se detiene Alcaldía de Cuenca Cuenca no se detiene